Hay un tema que no hemos visto, la antitransformada, y que acá aparece al final para encontrar la solución. Es el. Es el. Bueno, no sé si decir la limitación, ¿no? Pero no van a entender. Esto cada vez es más fácil. Y, bueno, han entendido el tema de la transformada, ¿no? Sí. ¿Cómo les podría decir? El sustento matemático es más áspero que hacer de los ejercicios, porque la transformada es una, es un sistema muy, muy interesante, muy flexible, y, además, es de uso prácticamente inmediato. A ver, vamos. Vamos a verlo. Voy a volver para atrás. Quiero que esto sobresalga. Bien, les he enviado la, les he enviado la, la, la presentación. La cinco y la seis nos envíen. Sí, la cinco y la seis. Ah, pero entonces está bien. Ya, lo que quería era que lo resuelvan aplicando la transformada de la plana. Aquí hasta. El uno, hasta el cinco, les era el debido enviar. No, 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 no. Este es. Acá está la ecuación diferencial. Y de aquí he hecho, he hecho otros ejercicios. Bien. Pero, volviendo un poquito para atrás. Vamos a analizar esto. Esto lo han entendido. Esto. ¿Dónde está, pues? No me perdí. Ay, 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 ay. Claro. Estoy. Vamos por parte, entonces. Esta es la parte. Mire, lo que está pasando en una ecuación diferencial es esto. Es como que estoy mirando desde una escalera del décimo piso para abajo. Y estoy pasando, tengo que pasar desde el piso uno hasta el piso décimo para llegar al mismo punto. Pero, ¿será que he pasado por el mismo punto? No. Porque son planos diferentes. Y eso es lo que trato de hacerles entender en este recorrido. Mire, va pasando por pisos distintos el observador. Y este tiene la dinámica de que se está moviendo en el tiempo. Por eso es que son funciones en el tiempo. Antes les había mostrado las cuerdas vibrantes, cómo se movían. Bien. Pero. Ay, esto no me gusta. ¿Por qué ha quedado así? ¿Está bien? El modelo matemático me decía que de una ecuación diferencial con la transformada que está en el plano real, con la transformada de Laplace, lo que estábamos haciendo era pasar a un plano imaginario. Y este plano imaginario está, no es cierto, entendido, porque la transformada de Laplace es la transformada de la función f de T, que va a ser igual a la transformada de Laplace. La transformada de la función f del tiempo va a ser igual a la función de transferencia. En definitiva, f de T. Y esto lo consigo con el operador Laplaceano. ¿Cuál es la virtud del operador Laplaceano? De que toda esa integral de cero a infinito de e a la menos st diferencial de T, lo vuelve una ecuación algebraica, un x, x, s. y S y con ello nos resuelve todo el problema del integral y entonces lo que vamos a hacer es en ese plano imaginario tenemos que buscar la función de transferencia que en definitiva es esta que está expresada en función de la señal de salida del cociente de la señal de salida respecto a la señal de entrada expresado en transformador de Laplace cuando las condiciones de control no son iguales a cero es decir, la condición inicial la integral de cero en ese puntito cero tiene determinados valores que es lo que estábamos mirando atrás aparentemente tendríamos que estar en este punto de donde está está de donde por donde está repitiendo pasando insistentemente pero está pasando por distintos planos bien entonces nos llevo al plano imaginario donde hay una correspondencia entre la ecuación diferencial lineal y la ecuación algebraica obvio ¿a través de qué? a través de esta transformada de Laplace porque esta a esta ecuación diferencial lineal le corresponde una única ecuación algebraica y a esta única ecuación algebraica le corresponde una ecuación diferencial lineal y por consiguiente lo que hemos visto es de que esa función de transferencia es única y entonces trabajamos bajo ese concepto y cuando trabajamos en ese concepto además decimos no que las condiciones de contorno en esta función de transferencia van a ser iguales a cero y ahora con la ecuación que vamos a resolver vamos a resolver esas condiciones de contorno para la x cero para la x prima de cero para la derivada y para para la derivada segunda y entonces ese x cero tiene un determinado valor y entonces con esos valores vamos a calcular la la función de tiempo bien ¿qué es lo que hago? determino la función de transferencia los puntos singulares el lugar de las raíces la estabilidad se ve la estabilidad de los del sistema en función en función del lugar geométrico de estas raíces y luego ah ya ya lo he resuelto todo mi problema pero ahora tengo que volver a ver esa función del tiempo porque es abstracto está en el está en el en el campo imaginario y entonces con la antitransformada vuelvo para atrás y encuentro la f de t bien este es el ejercicio mental que tenemos que hacer y entonces lo que ya sabemos es de que este circuito realimentado lo puedo expresar después de la reducción de esto en realidad lo que estamos haciendo acá ya es una álgebra de bloques porque estoy mirando qué es lo que está pasando en este bloque qué está pasando acá qué está pasando acá y en este punto de duplicación qué estoy obteniendo bien y entonces de esto digo después de analizarlo que ya lo hemos hecho con ustedes llego a esta conclusión de que la función de transferencia va a estar relacionada con la señal de salida entrada expresado en transformada de la plaza por eso es que ahora pongo rs porque ahora s estoy en el plano imaginario y esa es la virtud que tiene la función de transferencia bien miren entonces qué es lo que hago de esta ecuación del tiempo del dominio del tiempo la llevo al dominio del imaginario a través de la transformada de la plaza y con la antitransformada vuelvo de la plaza al dominio del tiempo ya lo hemos entendido con el anterior esquema mental y esto es equivalente si yo tengo una función que me relaciona a la relación de entrada y salida no me dice nada pero si lo llevo a esto expresado como la transformada de la plaza ahora sí el sistema de control tiene vida propia y entonces esta ecuación diferencial lineal la voy a convertir en una ecuación algebraica donde la señal de salida va a ser ¿no es cierto? el factor común de I de S de S más más A y la señal de entrada va a ser igual a B factor de 1 de S cuidado cuidado porque cuidado que me estén invirtiendo los términos porque lo que me dice es de que el coeficiente de S siempre va a ser mayor en el denominador que en el numerador donde N aquí es 1 y aquí es 0 porque no hay S ¿sí? en cambio en otros términos en otras ecuaciones habrá o en otras ecuaciones diferenciales bien y entonces lo que hemos hecho ha sido se hacen las tablas o se trabaja con las tablas no para hacerla transformada sino para ayudarnos a hacer la antitransformada pero van a ver de que manejando un un número no necesitamos un número grande necesitamos 10 más menos transformadas de la plaza podemos manejarlo todo lo que es el sistema de control y entonces lo que hacemos es transformar esta ecuación diferencial en queremos encontrar la función de transferencia pero ya conocemos que este es el operador lo hemos designado como operador P sí como operador P pero ahora como operador la plaza ya no es P se va a convertir en S si interpreto esta correspondencia es lo mismo es lo mismo pero ahora no quiero que sea P porque P me ha servido en el campo real ahora lo cambio por S porque ahora cuando digo este es el operador la plaza se me convierte en S cuadrado es decir un número imaginario al cuadrado ¿entendieron esa diferencia? es una como les podría decir es una es un es un cookie como dicen en computación ¿no? un cookie ¿qué es un cookie? es una galleta bien podrían decir un candy un caramelo el significado sería lo mismo estoy dando un caramelo para que solucione tu problema ¿no? bueno entonces ¿qué es lo que hacemos? se pone a llorar el sobrino el hijo el nieto ¿qué le da? un caramelo un cookie esto es equivalente nos están dando un cookie y ese cookie fíjense si si utilizo el concepto este sería ¿no es cierto? un cookie al cuadrado ¿sí? y entonces lo vamos a reemplazar 3 S cuadrado y aquí lo escribo con mayúscula y de S indicando que es la transformada de este elemento lo mismo hago con 7 S y de S y mayúscula porque cuando estoy trabajando ya con transformada de la plaza utilizo la simbología de la mayúscula y de esta manera puedo reemplazar todos estos ¿qué es lo que he hecho? tú digo ¿qué he hecho? ha sido transformar la ecuación en una ecuación algebraica en el plano imaginario ¿sí? esta es mi señal de entrada la señal de salida esta n es 2 aquí es 1 n mayor que m ¿sí? en la secuencia en la secuencia está a, b, c, k, l, m, n m, n entonces decimos es una potencia mayor bien y entonces donde x la señal de salida es la señal de entrada pero ahora lo quiero expresar como una transformada de la plaza ven ahora esto se me convierte en s cuadrado 3s cuadrado y de s 7 de s y de s menos 3 y de s igual a 6s 6s x de s más 2 x de s ya está saco factor común y y x en los dos términos me queda esto y ahora hago el cociente ¿se dan cuenta? ahora hago el cociente la señal de salida y esto que está multiplicando pasa a dividir y esto que está multiplicando pasa a dividir entonces la función de transferencia la voy a expresar equivalente a esto miren siempre siempre el denominador va a ser mayor en por lo menos una potencia que el numerador y si fuera al revés ah al final vamos a hacer un problema si quieren donde vamos a hacer la división aplico la división del álgebra y voy a tener una parte entera y la fracción va a ser el cociente y con el cociente encuentro la función de transferencia que es equivalente ¿está entendido esto? es bien 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 básico bien básico miren es por el factor que esto pasa a dividir y este y de allí sale el cociente de la función de transferencia no es que hago esto es y esto es x entonces si lo divido esto sobre esto la señal de entrada no me da pues no da no da por ningún lado y entonces van al examen y se ensartan solitos porque se hacen el araquiri y no me digan que no les explico y no me digan que mierda como mierda tengo que estudiar porque así se expresan algunos de los compañeros de ustedes y lo único que ustedes hacen es repetir es que no están estudiando no están haciendo el seguimiento de clases no vienen a clases no estudian ah encima quieren aprobar no puede no puede jóvenes no me están faltando el respeto a mí le están faltando el respeto a su inteligencia de cada uno de ustedes si no te quieres vos como te voy a querer yo si no te respetas vos como no te voy a respetar yo y entonces van al examen y me ponen cara absurdo y digo que barbaridad que barbaridad en el anterior grupo en el charles busque oye te equivocaste de carrera que estás haciendo aquí si no tienes la capacidad de razonar que estás haciendo estudiando ingeniería estás perdiendo tu tiempo así de simple pero te voy a decir algo más te voy a decir algo más en todas las carreras los buenos profesionales son los que razonan yo he vivido en mi época de estudiante con dos estudiantes de medicina éramos dos de ingeniería y dos de medicina el de ingeniería tiró los guantes al segundo los dos de medicina eran buenos estudiantes pero uno era memoria y el otro razonaba el otro tenía una memoria de elefante el otro es espectacular el doctor el doctor le decimos el doctor vive en Estados Unidos hace cirugía de alto riesgo no tiene una casa tiene si quieren entre a ver en Miami está en este se da la gran vida se da la gran vida tiene una casa en Pompano Beach un departamento y su casa su casa la tiene en la en la nueva Venecia ahí cerquita de Fort Lauderdale tiene su casa su super casa tiene su yate es llevadas palabras mayores pero ese chico razonaba en cambio el otro era memoria este estudiaba así el otro estudiaba en doble salíamos de joda como decimos allá y volvíamos a las 3 4 4 de la mañana nos veníamos a dormir y este cojudo se pegaba una ducha y se ponía a estudiar todo por la competencia de destacar mejor nota o más nota que el compañero del otro cuarto pero esa competencia sirvió para que los dos estudiaran y y se jalaban porque uno no quería ser menos que el otro pero ahí fui entendiendo las cosas que no podías estudiar de memoria y se los digo tal cual porque ingeniería no se estudia de memoria joven aquí tenemos que razonar está entendida esta función de transferencia entonces podemos pasar al segundo ejercicio que va a ser rápido aquí lo que estamos haciendo es hacer la función inversa tengo la función de transferencia si y lo que quiero encontrar es esta relación tengo la función de transferencia estoy acá y quiero ir a encontrar mi ecuación diferencial hay una correspondencia bi unívoca la matemática es así tenemos que expresarnos por sus características y propiedades bien entonces hago el proceso inverso saco digo ah esta es una esta es una función de transferencia gds es igual al cociente de ids sobre xds y entonces ahora este pasa a multiplicar acá este pasa a multiplicar acá como factor lo lo aplico la ley distributiva del producto encuentro esto y ahora aplico el concepto del operador laplaciano y me queda ahí la ecuación diferencial lo entendieron miren que fácil que es así que no me van a decir que uy ingeniero que problemas que nos está planteando es fácil como dicen los gringos ahora ya no vamos a hablar como como dicen los los cibernéticos los cookies las galletas los gringos dicen es un piece of cake un pedazo de torta ya está hecho te lo comes razonaste lo entendiste listo listo el pollo los los italianos dicen el bel mangiare la buena comida mangiare comida el bel buena la buena comida ya lo ya está listo ya lo entendieron entonces aquí hemos hecho ejercicios complementarios pero acá lo que hemos tratado de hacer es mostrar y poner en evidencia de que la función de transfer no aquí el voltaje de salida perdón entonces lo trabajo si vamos a buscar vamos a ver vamos a cambiar el orden de los términos no altera el producto no si que altera el control y hemos razonado y hemos llegado a la función de transferencia del circuito bien entonces ahora lo hemos cambiado antes estaba la L acá ahora la C y lo he puesto en azul para que vean de que evidentemente la el diferencial de potencial de entrada no ha cambiado pero el potencial de salida sí que va a cambiar porque ahora es N y entonces cuando encuentro la función de transferencia no es igual a la anterior y de aquí decimos de que esta función de transferencia es única miren en este circuito esta es la función de transferencia en este otro esta es la función de transferencia no fue la misma joven esa es la característica importante de la función de transferencia es única ahora cuando estemos trabajando en el álgebra de bloques un álgebra de bloques de repente nos va a llevar a que el resultado puede interpretarlo va a ser la representación de otra función de transferencia puede ser de uno o de más acá en el sistema de ecuaciones diferenciales el método clásico es único y entonces si sabemos si sabemos interpretarlo es facilito darnos cuenta bien y aquí viene el quinto ejercicio les había dado esta ecuación diferencial y les había puesto las condiciones de control me ha ayudado con con el con la derivada segunda y la derivada primera y entonces hay que hay que expresarlo esto sería la derivada segunda respecto de t de x es una ecuación diferencial esta sería la y la 3 perdón diferencial de x respecto del tiempo más 2x igual a c bien y decimos que para la condición inicial tengo la x cero va a ser a y la derivada en cero va a ser b y entonces tengo que trabajar con esas condiciones de contorno que es lo que voy a encontrar la transformada de la derivada de este término va a ser igual a la derivada primera es x de c menos x de cero la derivada la transformada de la derivada segunda esto se le convierte al cuadrado esto se repite pero ya en c y aquí aparece la derivada primera de cero está bien y entonces ahora la ecuación diferencial se va a convertir reemplazando esto en esto la verdad que debería haberla escrito la ecuación diferencial para que la pudieran percibir en todo caso la puedo agregar la ecuación diferencial debería ser no es cierto esta es una forma de expresar la ecuación diferencial la derivada segunda respuesta de t la derivada 3 derivada de t y esta 2bx igual a cero derivada segunda derivada primera fíjense es un polinomio este polinomio me dice oye tienes una masa tienes un 3 de amortiguador y tienes 2 de resorte belleza ¿qué más me dice? oh mira si analizo las raíces tendría que esta es 3 por 3 9 menos 4 4 a 4 por 2 8 tendría raíz de 1 y entonces las raíces 3 miren que lo estoy haciendo de memoria tampoco lo de memoria sino porque estoy siguiendo a la ecuación menos 3 más menos 1 sobre 2 a y entonces la raíz que voy a tener es 2 y 1 ¿sí? lo entendí lo captaron la idea ¿sí? uy sí creo creo que sí aplicando la la cuadrática ¿no? eso eso sí lo que pasa lo que pasa es de que me hubiera gustado al final he jalado la información anterior y quería resolverla esta ecuación pero ya no me ha dado tiempo y lo que quería es de que esto ya lo hemos visto en una clase anterior miren cambia entonces para ir de 0, 1, 10 y lo hemos resuelto entonces de esto estoy hablando en este caso sería menos 3 más menos 1 sobre 2 entonces me daría 3 menos 3 más 1 2 1 y la otra me daría 2 ¿no? y de esta manera he calculado acá las raíces 5 y 5 5 y y 2 y con eso es que hemos resuelto el sistema entonces reemplazado acá las soluciones de S1 y si se acuerdan esta es la solución general pero aquí el problema son estas constantes ¿eh? el C1 y el C2 en ese laberinto de las curvas ¿dónde estoy? tengo que identificar estos valores porque cuando una vez identifique estos valores ah voy a decir estoy en este punto eso es pero este este sistema miren me lleva me lleva a que tengo que calcular la constante C1 C2 y eso es lo que hemos desarrollado después reemplazarlo para las condiciones de cero cálculo ¿sí? 1 va a ser igual a esta constante entonces tengo que encontrar C1 C2 pero con una ecuación abonada entonces aplico la segunda condición de la derivada igual a 10 y lo reemplazo y tengo esto ¿sí? igual a 10 a esto y entonces ahora sí puedo encontrar una segunda ecuación y ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para encontrar cuánto vale C1 y cuánto vale C2 esto lo hemos resuelto por por Cramer lo he copiado tal cual lo que tienen ustedes y y resolviendo por determinantes porque Cramer utiliza los determinantes encuentro el C1 y encuentro el C2 y encuentro ahora sí encuentro las ecuaciones del sistema miren 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 todo todo lo que he tenido que hacer para resolver la ecuación diferencial lineal ahora van a ver con el método de la transformada de la amplia pucha pucha que simple veamos les echo recuerdo con esto ¿sí? estábamos trabajando con esto y allá he encontrado de que hay una raíz en 1 y 2 esa lo jalé y lo puse en otro color para que se pueda para que puedan entender que es de otro ejercicio pero voy a tratar de resolverlo para la próxima clase hay el bendito tiempo no me alcanza Juan la mañana estaba con dos grupos he terminado me iba al sur te he vuelto a almorzar un rato medio y ya estaba hoy de nuevo en la computadora en fin pero ¿saben qué? me gusta y y y todo esto me me lo disfruto ahora mire acá está estamos acá entonces la ecuación diferencial lineal se convierte se las voy a escribir podríamos escribir la ecuación y de repente aquí las raíces pero que me van a que me van a servir después entonces hago las condiciones de contorno y las reemplazo la derivada segunda para esta la derivada primera para esta ¿sí? lo que está entre paréntesis reemplazo la derivada segunda es todo esto más tres factor de la derivada primera que es esto más dos x pero ahora es x de s ¿ve? es en el plano imaginario veo aquí cosas interesantes tengo aquí un factor vamos a a marcar veo acá veo acá un factor veo acá este factor y veo acá este factor donde puedo sacar factor común el x de s ¿y qué me va a quedar? x de s factor de s cuadrado más 3s más 2 igual a todo lo que ha quedado acá bien ya se han dado cuenta lo que voy a hacer entonces lo puedo borrar hoy para 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 y esta mañana he tenido un día lindo hoy día ha sido un día lindo porque ha sido lindo vinieron dos chicos a saludarme de la carrera hasta mi casa porque como no voy por la universidad porque por el tema este del COVID famoso entonces vinieron a saludarme a mi casa me me llenó el espíritu hoy día ha sido un día para recordarlo para saludarme por el día de maestro gracias sustituyendo y son chicos que a los que les he ayudado con sus trabajos de grado y ya han venido a agradecerle porque después ya se van a ir a trabajar y van a hacer sus vidas sustituyendo las condiciones no había sido tan malo ¿no? para que los chicos se conozcan y vengan a despedirse de mi entonces lo ordeno en función de lo que habíamos dicho ¿no? x, d, d, c ¿no? ¿no he terminado? ah no está bien lo he reemplazado acá y ahora lo que hago es ordenarlo saco el factor común sustituyendo las condiciones ahora tengo esto pero ahora estoy sustituyendo las condiciones iniciales para x, cero para derivar la primera igual a b y entonces fíjense bien x, cero esto se vuelve a esto se vuelve b esto se vuelve a y entonces cuando saco factor común acá me va a quedar ese cuadrado me queda este de acá 3c y me queda 2 ¿sí? la transformada factor común y en el otro término este que es as pasa al otro lado como negativo pasa como positivo este b pasa como también como positivo y este me quedaría 3 por a 3a negativo pasa como positivo y entonces esto lo tengo que igualar a c ¿qué les parece? facilito no hay tanto quilombo como el método anterior aquí está la ventaja de utilizar el método de la transformada de la plata ahora entendieron por qué los llevo a la transformada de la plata porque aquí se vuelve sencillo sigamos van a entender despejado y de ese me queda esto me va a quedar este cociente ¿sí? y ahora esas raíces que tenía 1 2 no puedo o puedo reemplazar esto por las raíces de este tipo y aquí no me van a entender ya lo sé que no pero cuando veamos esto está esta ecuación algebraica está expresada como fracciones parciales que todavía no hemos visto pero ¿qué es lo que hago fracción parcial? lo que hago como fracción parcial digo voy a encontrar voy a encontrar el S2 el S2 lo voy a multiplicar por todo y entonces S2 con S2 cuando S se hace igual a 1 en este caso primero o S2 para S2 voy a encontrar de que esto se me está acomodando con esto miren si S vale 1 para cuando S vale 1 esto se vuelve A ¿cierto? pero este va a ser para S igual a menos 1 voy a poner aquí una barrita y voy a poner porque S igual a 1 igual a 0 entonces S igual a menos 1 este me queda menos A B menos 3A y entonces por eso es que me aparece 2A más B factor de S y este otro cuando este se me vuelve negativo si esto se me vuelve miren A 2A B 3A y aquí me queda A creo que el signo menos debería ser más sí es más aquí me he equivocado no importa pero esto en vez de ser suma al final va a ser resta y entonces hago nada quiero encontrar la función del tiempo ay me he olvidado aquí miércoles esta es la transformada inversa menos 1 menos 1 menos 1 pero esto lo puedo expresar de acuerdo con esto con esto y ahora si se van a la tabla fíjense aquí no tengo tabla aquí está la tabla miren 1 sobre S más A va a ser igual a E a la menos A T A en un caso va a ser 1 y en otro caso va a ser 2 entonces sería E a la menos T E a la menos 2T bien vamos miren que que facilito cómo nos resolvimos acá acá está esta es la antitransformada ¿sí? y y aquí también debería ser más 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 déjeme revisarlo se los voy a enviar y a corregir entonces esto fíjense fíjense acá ¿qué estoy haciendo en las fracciones parciales? estoy descomponiendo en dos elementos ¿qué es eso? estoy aplicando la linealidad estoy aplicando superposición y entonces lo que hemos visto en la tabla me decía que es 1 sobre S más 1 entonces esto aquí está superposición aquí ¿qué es lo que hago? lo saco como factor y al sacarlo como factor es multiplicar por un escalado entonces fíjense aquí está completamente bien definido el concepto de linealidad superposición y homogeneidad y esto saco este factor 2A más B factor de E a la menos T menos 1T T en cambio en cambio acá tengo A más B factor de E a la menos 2T bien ¿vieron que es un proceso más simple de resolver por este método? y quedan bien determinadas las constantes perdón este es A A A tengo 13 errores que lo voy a corregir y entonces miren qué simpático había sido resolver una ecuación diferencial por medio de la transformada de la plaza una delicia así como están escuchando es una delicia es ya no es ni piece of cake ni tampoco cookie esto se convierte en un chocolate un chocolate es más rico para mí es más rico que un caramelo y aquí no sé qué me pasó esto es A 2A más B factor de E esto lo saco y lo multiplico si quieren lo puedo poner pero entonces me va a quedar 2A más B factor de la transformada inversa de 1 sobre S más 1 que va a ser la transformada de 1 sobre S más 1 es E a la menos T y aquí viene otra otra pregunta ¿cómo esta función es lineal si estoy con este factor que es un exponencial que es una función exponencial ya se los he dicho lo que pasa es que si esto lo llevo a un plano logarítmico te van a alinear y es por eso la gran importancia que tiene este sistema para el control ¿les gustó? ¿les gustó o no les gustó? sí enero la verdad es que más sencillo se ve así claro 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 y quedan definidas las constantes C1 C2 automático entonces está la solución del problema está aquí ya no hay una solución general ni una solución particular esta es la solución del sistema ya no tengo constante ya no tengo por qué imaginarme cosas raras ahora el A el B pueden tomar valores el que quieran si A es 1 y B es 2 entonces tendría 2 por 1 2 más 2 4 aquí sería 4E a la menos T y acá tendría 2 2 4 más 6 está la constante está ya ya está entonces se los voy a enviar revísenlo ya inclusive hemos avanzado un poco más porque les he mostrado de que aquí lo que estoy haciendo es fracciones parciales que todavía no lo hemos visto con ustedes se los voy a explicar bien y después lo revisarán y lo van a entender pero es es impresionantemente interesante en realidad esto es una función cuadrática ¿no es cierto? esto está representado en estos factores y entonces al representar en estos factores lo que estoy haciendo es la linealidad suma de estos dos términos pues se suma diferencia indistinta y entonces el problema está acá esto al expandirlo en fracciones parciales sería A1 sobre S más 1 más A2 S más 2 y entonces lo que tengo que encontrar es el A1 y el A2 estos coeficientes de acá de esto ¿no? de esto he encontrado estos coeficientes A más B 2 A más B y de ahí ya salió a ver a ver a ver a ver no sé pero si me va a permitir corregir si me va a permitir corregir esto está esto todo lo voy a expresar en la misma letra ahí está empiezo a travesurear y y se me se me cambia pero es más fácil solamente esto lo voy a cambiar no he entendido por qué se me cambian estas cosas y también esto también lo puedo cambiar aria no y aquí tendría que poner a la menos uno ¿si? porque estamos hablando del antitransformado mucho espacio al final al final hay que peinarlo ¿no? porque quede bonito para usted aquí hay un espacio de más y esta es tengo que insertar menos y ahora insertar y ha quedado el menos y ahora tengo que buscar el menos uno es trabajito ¿no? es trabajito y moroso nomás no está en dos hay tres está más abajo está más arriba más arriba sí ¿dónde? no acá un poquito más arriba creo que está más abajo está más abajo así lo de para que no me estén diciendo de qué ahí está ¿qué? ahí está en miro le decía no pero eso no me sirve bueno me ha salido a ver de nuevo era ahora lo he perdido no estaba más arriba ha vuelto abajo vamos a perder hasta acá ahí está muy bien a la menos uno no bueno aquí también tengo que poner a la menos uno pero pero este no ahora mismo es uno símbolo este debería ser a ver queda mejor pero le vamos a cambiar aquí está aquí está el problema no lo estoy mirando a 32 y me quedaría este otra vez a la menos uno listo no este es más y ¿por qué me ha salido aquí wow wow hasta la menos Este se va Uno de estos se va Y este también debería ir Ahí está Ay, ay, ay Es para el otro lado, no Ahí está Este también Tiene que corregirlo Ya está ¿Les gustó? Ya lo digo Bien Estas son fracciones parciales Y lo resuelvo Y todavía De repente aquí deberíamos poner Para que lo entienda mejor Sí, se entiende Esto podría pensar De que va a ser Dos A más B Tendría que sea el factor Me ha salido como Como Si fuera potencia ¿Por qué? Y este se volvería Uno Bien Para que vean De la facilidad De la Estamos peleándole El centavo Y esto me quedaría ¿Y esto se volvería a uno? Voy Uno Uno ¿Por qué me ha quedado aquí Afuera? Ahora ha quedado mejor Ahí está Miren He sacado el factor De dos A más B Acá Y me ha quedado Uno Sobre S más uno Y aquí he sacado Igual el factor Uno No me mueva más Pero aquí Me está incomodando Esto lo veo Batatosamente grande No, ahí nomás lo dejaremos Vamos a estar Vuelveándonos Uy, mirad Hay tres jóvenes Aparecen a las Seis y media Cuando nos estamos por ir Bien Ahora sí Miren Es un método El método De la transformada De la plaza Es un método Muy sencillo Sáquenle Provecho Y está resuelto Esto se queda Como el factor Y ahora sí Esto hago La antitransformada De uno Sobre S Más uno Voy a la ¿Cómo? Y la Antitransformada De uno Sobre S Más uno Uno Sobre S Más dos Dos es Es equivalente a E a la Menos At Donde A es uno A Que en este caso es dos Entonces a la At Y me queda Dos T ¿Sí? De acá De acá Estoy en este Esta tabla De acá Puedo llegar acá Pero Es más fácil De que Sabiendo La 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 transformada Encontra La antitransformada ¿Sí? Miren S E Más A Se convierte En E A la Menos Dos En un caso At En un caso A es uno Y en el otro caso Es dos Y de ahí sale El menos T Y el Dos T Ya les estoy mostrando Porque vamos a trabajar Con ella Acá estamos De ahí sale Menos T Y el Dos T Bien Pero Vamos A Continuar Con nuestro Análisis Para encontrar La famosa Función De transferencia Tengo esta Ecuación Diferencial Esto es Dos ¿Sí? Esto es Uno Y entonces Lo reemplazo Por la Transformada Estoy transformando La ecuación Diferencial En una ecuación Algebraica En S Me queda S cuadrado Tres S Dos Y aquí Me queda S Y tres Tres Tejil Des Saco Factor Común Y Luego Lo pongo Así Y lo estoy Poniendo Expresado Como la Transformada De la Plasma Después Vamos a Hacer el Análisis De esta Función y después vamos a hacer el tema de la antitransformada de esto, que es muy parecido a lo anterior. Ya lo van a ver. El ejercicio 2 obtiene la función de transferencia del sistema representada por la ecuación diferencial. Acá está la ecuación diferencial, hago la transformada, otra vez lo mismo, fíjense. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación y la otra? Esta es 2, 3 y la otra es 3, 2. 3, 2. Parecería que es igual, ¿no? Y no es igual la función de transferencia. 3, S. Esto es posible que quede lo mismo. No ni esto. Y las raíces también van a ser distintas, aunque pueden ser parecidas. Por el ejercicio 3, tengo la ecuación diferencial, hago la transformada de Laplace, 2, 2, S cuadrado, y de S, 6, S, y de S, 4, y de S, 2, S, X de S, 2, X de S, saco, saco, factor común, y otra vez hago el cociente. No nos podemos equivocar. Ejercicio 5, igual. Miren, para distintas ecuaciones se está haciendo. Estamos trabajando. Ahora, cuando solucionamos la ecuación diferencial homogénea, nosotros aquí hacíamos cero. Acá no estamos haciendo cero. O sea, es más completo el análisis a través de esta herramienta de la ecuación, de las ecuaciones diferenciales lineales, mediante el método de la transformada de Laplace. Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo el análisis de la ecuación diferencial lineal, aplicando la herramienta de la transformada de Laplace. El ejercicio 6, de la misma manera, y obviamente, ahora cuando vayamos a analizar, ahí es donde vamos a ver las cosas diferentes. Otra vez, hago la transformada, saco el factor común, hago el cociente y encuentro la función de transferencia. Y yo creo que con esto es suficiente. Aquí cambia el signo. Y obviamente que las raíces van a ser diferentes. Solamente se cambia un signo. Y la función de transferencia es diferente. listo para la continuación. Había habido varios, ¿no? Y miren, aquí hay una de tercer orden. Y las resuelvo igual. No es problema. Y entonces aquí tendré que revisar estas raíces. las doce, ya está. Doce, quatorce. Así es, jóvenes. ¿Qué les pareció? A esto le voy a agregar una que tenga el numerador distinto que el denominador. En este caso el numerador es el mayor que el denominador. Entonces, les voy a mostrar el método que es una tontera. Hago la división del polinomio y una vez que tengo la división, tengo la parte entera y tengo el residuo sobre el dividendo y de allí va a salir la fusión de transferencia con la que vamos a trabajar y está solucionado el problema. ¿Qué les pareció? Bonito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? En la próxima clase vamos a volver a nuestro plano mental. En ese plano mental vamos a resolver estas ecuaciones pero vamos a completar esto. Tenemos que analizar todo esto en el plano imaginario. ¿Sí? Primero vamos a encontrar la fusión de transferencia, vamos a encontrar los puntos singulares, los ceros, los polos, el lugar de las raíces las vamos a encontrar y en función de ello vamos a encontrar si es estable o inestable o qué pasó. Y después todavía vamos a volver a las fracciones parciales para encontrar la FDT. Muy bien, jóvenes, les agradezco, ha sido una linda, también ha sido un lindo día, Aulinga nos hace los envíos para que los revise, ¿ok? nos vemos el lunes, cuídense, nadie se tiene que enfermar. Gracias ingeniero. Hasta luego ingeniero. Gracias ingeniero, hasta luego. ¿Les gustó? Bien, no quiero sorprender en el examen y después que me echen la culpa, les estoy enseñando, no estoy dando por avanzado, ni tampoco estoy pidiendo de que me hagan presentación sin que ustedes se descarguen la pena y la culpa. ¿Ah? Así no se aprende, ¿no? Bien, nos vemos el lunes, jóvenes, gracias. Hasta luego.